Estas son las noticias de la semana. Universidad de Buenos Aires, la mejor de Iberoamérica. La UBA se ubicó en el puesto 124 en el ranking internacional QS, elaborado por una consultora independiente de origen inglés y uno de los más difundidos a nivel mundial. Se tuvieron en cuenta 891 instituciones de todo el mundo. De residuo de maní a colorante natural. Un innovador método químico desarrollado por el INTI Agroalimentos permite producir a partir de la piel del maní un colorante natural resistente al lavado y sin el uso de mordientes químicos, algunos de los cuales son tóxicos. Aceleradora de proyectos biotecnológicos Bio.r Impulsada por el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, su objetivo es ofrecer un lugar físico y servicios a investigadores de CONICET y de la Universidad Nacional de Rosario para proyectos que puedan derivar en una empresa de base tecnológico patente resolver un problema tecnológico o responder a un desafío del sector socioproductivo. Combatir gastroenteritis con anticuerpos de llama Científicos del INTA y del CONICET, en conjunto con colegas de Estados Unidos, desarrollaron una terapia experimental para neutralizar cepas del principal virus que provoca gastroenteritis. Moleculas sintéticas basadas en anticuerpos de llama podrían ser una alternativa eficaz para proteger o tratar al organismo contra el norovirus.